El momento complicado es para todos, por una cuestión de sentido común. Algunos lo sienten antes, otros lo sienten después, algunos no resisten y otros... Pero el momento complicado es absolutamente para todos. Así que es deseable, ¿no es cierto?, poder hacer un esfuerzo, acompañar y tratar de salir adelante como hemos salido de otros tantos. Siempre las retenciones genéricamente son malas, es un mal impuesto y por lo tanto nosotros decimos que está mal y lo que está mal, estuvo mal, está y estará. Es decir, eso no, más allá de que lo haga, eso es lo que nosotros creemos desde nuestras entidades. Ahora, Macri dijo el día que anunció las retenciones que era un mal impuesto. Esto es así. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados, yo no soy abogado. Así que es claro. Ahora bien, que la situación impone que haya que hacerlo, bueno, él sabrá la administración, son los que llevan adelante esto, pero que es malo, es malo. Y bueno, desde otro lugar, nosotros como productores sabemos que vamos a acompañar esto, no complacidos, pero bueno, si es lo que hay que hacer y bueno, si sirve para todos, si esto es abarca, es abarcativo, porque no puede ser que una sola parte le quiten a las exportaciones, que por otra parte es un contrasentido, ¿no? El país necesita ingreso de dólares y justamente estás cortando, ¿no es cierto?, de esa producción. ¿Cuál era la diferencia entre estas retenciones impuestas por el gobierno de Mauricio Macri con la 125 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde por ahí también se pidió de alguna manera un esfuerzo, pero no fue tomado de la misma manera? El monto, básicamente el monto. El momento aquel de la famosa 125 era que eran retenciones móviles ascendentes que podían llegar a no saber a qué porcentaje. Y hoy son las mismas, el daño es el mismo, nada más que hoy hay un monto y hay un tiempo que debemos de creerle, bueno, que son hasta el 2020. Bueno, esa es la única diferencia, pero en esencia es exactamente igual. Gracias. Gracias.